Hoy me ha nacido otra canción, hoy nuevamente me ha nacido otra canción para cantársela a toda la gente mía, o sea esa gente que quiera Dios me diría que con orgullo formo mi fanaticada, hoy de todito vivo muy agradecido porque son cosas que no hay como olvidarlas y las llevo del alma prendida a toda mi fanaticada ¡Azá, para bonito, casita! ¡Azá, para bonito, casita! ¡Póngale cuidado! Me hizo inspirar, me hizo inspirar nuevamente mi fanaticada Hoy nuevamente me ha nacido otra canción, hoy nuevamente me ha nacido otra canción para cantársela a toda la gente mía, o sea esa gente que quiera Dios me diría que con orgullo formo mi fanaticada, hoy de todito vivo muy agradecido porque son cosas que no hay como olvidarlas y las llevo del alma prendida a toda mi fanaticada y de verdad muchas gracias la llevo del alma prendida a toda mi fanaticada y el día que se acabe mi vida les dejo mi canto y mi fama ¡Cuírenme de misterio es la estrena peORI! y el día que se acabe mi vida me dejo mi canto y mi fama Virgen del Pervin Cuídanos De mi licencia, señora De los milagros De mi licencia Pésteme otros días más Péstemelo, señora Regálemelo A corregir a las maldiadas Pésteme otros días más Toda Colombia vive en las canciones mías Toda Colombia vive en las canciones mías Y a mí me place por canciones o por flor Culturalmente identifica cada día Aquella gente que me ha dado tanta fama Ay, el todito vivo muy agradecido Porque son cosas que no hay como olvidar la isla La llevo del alma prendida A toda mi panas picada Ay, bien Muchas gracias La llevo del alma prendida A toda mi panas picada Y el día que se acabe mi vida Les dejo mi canto y mi fama Ay, bien Venga, vaya al entierro Venga al entierro Venga al entierro Venga al entierro Y el día que se acabe mi fama Venga al entierro Venga al entierro Venga al entierro Y el día que se acabe mi vida Y el día que se acabe mi vida Y el día que se acabe mi fama Y el día que se acabe mi vida